Hola amigas y amigos, bienvenidos a S&N Reciclaje, un canal con el cual aprenderás a elaborar útiles manualidades para tu hogar y sobre todo tus propios trajes hechos con materiales reciclables como los que pueden apreciar aquí. Estos son algunos de los trajes que tenemos aquí en el canal. Estos trajes están elaborados con materiales que por lo general desechamos, pero le vamos a dar una gran utilidad aquí en el canal. Por ejemplo, vamos a utilizar papel de periódico, revistas, catálogos, tubos de cartón, cajas de cartón, CDs, botellas plásticas, cassettes, tapas, chapas, envolturas, papel o bolsas de azúcar, bolsas de comida para animales. Vamos a utilizar también costales, hule o plástico, cuadernos, telas usadas, restos de lana, gigantografías, bolsas plásticas, vasos, platos, cucharas, tenedores, desechables y también sorbetes. Y por supuesto, si tienen algún otro material más que ustedes estén reciclando, lo pueden aplicar en estos hermosos trajes con mucha creatividad. Todo esto vamos a aprender a elaborar para los concursos de trajes ecológicos o también para los concursos de vestidos hechos con materiales reciclables, que celebran por lo general en actividades por aniversario de alguna institución, en los reinados, en carnavales, en el Día Mundial del Medio Ambiente y también en actividades por el Día Mundial del Reciclaje o en cualquier otra actividad más. Todo esto para inicial, primaria, secundaria, academia y en otras instituciones más. Nuestro objetivo como canal es crear una cultura y conciencia de aprender a guardar en casa materiales que podemos volver a usar reciclando o reutilizando para evitar en cierta forma la contaminación que le provocamos a nuestro planeta cuando desechamos todos estos productos a diario. Y nuestro objetivo con el video es darte una idea de cómo elaborar todos estos trajes de acuerdo a tu necesidad con los materiales que ya vas guardando en casa y que además le des tu toque personal a cada traje que vas a elaborar con tanto cariño y dedicación para concursar. Para este video te traigo lo principal del traje que consta a prender la falda y las blusas. Eso es lo principal, pero opcional en otros videos tutoriales, también a todos tus diseños le puedes agregar paraguas o sombrilla, una peluca, bolso, vincha, sombrero, aretes, moños o pilis, collares, una corona, pulseras, un ramo de flores, unos guantes, canasta o algún otro accesorio que tú creas conveniente. También, amigas y amigos, quiero invitarles a visitar mis otros canales en YouTube. Mi primer canal se llama Milagros ENA, en el cual realizo videos tutoriales de tejidos a crochet, prendas elaboradas para cualquier edad. También hago manualidades con reciclaje. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí algunos de los trabajos que tengo rápidamente. Tengo aquí una muñeca organizadora, hecha con botella, CD y una muñequita que por lo general ya nuestras hijas desechan cuando lo maltratan mucho, para que puedan aquí guardar sus cositas. Una muñeca organizadora. Tengo aquí hecha de botellas plásticas, una gallinita portahuevos. Ahí está. Tengo también una muñeca portalazo o portaganchos, hecha con botella plástica y también con CD. Tengo por aquí también para adorno una muñequita hecha con botellas plásticas y un joyero hecho con las sobras de lana y periódico. Ahí está. Nuevos trabajos que ustedes pueden aprender también fácil, paso a paso en tutoriales. Y mis otros canales son Tejidos Olga Huamán y Milagros y el otro Tejidos para Zurdos con Milagros Ena. Les invito a suscribirse a los cuatro canales en YouTube en el cual encuentran todos estos trabajos que pueden apreciar.